Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Dejar estos hechos atrás y demostrar que un verdadero cambio también es posible. Los guatemaltecos vemos nuestra realidad como es y nos preguntamos por qué. Nosotros en Enactus Urgez tenemos toda una nueva realidad. Y no solo nos preguntamos por qué, también por qué no. ¿Por qué no coger a mujeres para mejorar su idélica vida a través de la elaboración de productos innovadores? ¿Por qué no generar inventos de lo que antes era visto como basura y fomentar una verdadera cultura de reciclaje? ¿Por qué no transformar a una comunidad de una forma integral para que ésta se convierta en un ejemplo para el resto de la nación? Somos el equipo de la Universidad del Valle de Guatemala. Año con año nos comprometemos con el desarrollo de este país, atreviéndonos a pensar fuera de la caja e impactando tantas vidas como sea posible. ¡Somos Enactus Urgez! Pensar fuera de la caja es ir más allá de lo que acostumbramos a hacer. Es dejar el corazón por conseguir la primera medalla olímpica para Guatemala. Es conquistar nuevos mercados a través de la música. Es lograr ser nominado a un premio Oscar por participar en grandes películas. Al igual que estos chapines en Inactus, su vez que deseamos marcar la diferencia y atrevernos a dar un nuevo color a nuestra realidad. Desde 2004 trabajamos por tener miembros enfocados por metas crucialmente importantes. Este año trabajamos por aumentar comunidades impactados en 50% y por mantener un equipo capacitado y motivado. Encabezados por un CEO, hemos innovado en dos nuevos puestos, las Vicepresidencias Operativa y de Sustentabilidad. Cinco departamentos garantizan la sustentabilidad de los proyectos y coordinan a más de 60 miembros. Recursos Humanos se encarga de la selección y capacitación del equipo. Nuestro plan de asociación incluye entrevistas y un asesor en center que identifican los mejores perfiles. Relaciones Públicas comunica sobre avances del equipo. El reto este año fue dar a conocer la transición de SAIF a Enactus. Tecnología de la información desarrolla herramientas para dar un mayor alcance a los proyectos. El Departamento de Ambiente y Seguridad monitorea nuestras visitas, identifica y reduce posibles riesgos. Somos una empresa ambientalmente responsable. Controlamos y mitigamos la generación de deseos en nuestros proyectos. Finanza asigna los recursos adecuadamente, cumpliendo además con nuestras obligaciones fiscales. Nuestra figura legal extiende recibos deducibles de impuestos para facilitar procesos puntables. Generamos capital propio a través de un taller impartido en nuestra universidad, obteniendo este año 37.000 quetzales, el 39% de todos nuestros ingresos. En alianza con Nuro y UCA Day obtenemos fondos bien anualmente. Este año han invertido 24.000 quetzales para el desarrollo de Guatemala. Junto a nuestros alumnos realizamos el Congreso para Inversionistas y SIF, obteniendo una utilidad neta de 8.000 quetzales para la apertura de nuevos proyectos. Hemos tenido el privilegio de representar a nuestro país a nivel mundial. Actualmente coloreamos nuestra realidad a través de 7 proyectos, de los cuales hoy presentaremos 3. Estamos en una época enfocada hacia el respeto de nuestros recursos naturales. Es necesario formar un entorno sostenible, habitantes conscientes del planeta, para preservar nuestro futuro para las próximas generaciones. Este tema dejó de ser solo mundial para ser también tema local. Hemos aprendido que con botellas PET podemos construir balsas. Que a partir del caucho de llantas usadas se pueden conectar ciudades. Que dos bolsas de basura pueden hacer una pulsera. Para en acto su veje economía y conciencia ambiental pueden coexistir en una misma acción. Identificamos la necesidad de fomentar el hábito del reciclaje, un consumo inteligente en nuestro país y la oportunidad que representa la valorización de los residuos. Iniciamos por 5 años como un proyecto de reciclaje en la limonada, para posteriormente expandirnos en Santa Fe. En alianza con Propuesta Urbana Joven, iniciamos con recolecciones masivas mensuales. Así surge el proyecto Reciclatón. A pesar de la fuerte competencia, precios fluctuantes e inestabilidad con la recolectora, en Reciclatón hemos encontrado oportunidades para satisfacer las necesidades del mercado. Generamos fondos vendiendo material reciclable a nuestras recolectoras alianas, desarrollando una metodología completa y replicable. Iniciamos con un estudio de fortibilidad y manejo el desecho con las alianzas. Nuestra principal ventaja competitiva es la disponibilidad por impartir capacitaciones adaptadas a cada una de ellas. Luego programamos las recolecciones y enviamos un reporte mensual para compartir el impacto generado. Por último, evaluamos cuantitativamente la respuesta de cada alianza en base a la cantidad de material recolectado, para medir nuestro desempeño y brindar el seguimiento apropiado. El proyecto Reciclatón está dividido en cuatro áreas comerciales. Puntos verdes, comercios, colegios y comunidades. Y tres áreas operativas, recolecciones, mercadeo y finanzas. En comercios trabajamos con el departamento del RCD de Empresas Aliadas. Ese año incrementamos nuestros ingresos expandiéndonos a un condominio y dos edificios de nuestra ciudad. Trabajamos con centros comerciales como Bradera y Carnales de Callalá. Hoy contamos con la colaboración de 21 entidades quienes han recolectado 98.000 libras de material reciclable que se traducen en 32.000 quetzales. Implementamos nuestra metodología en conjunto con la municipalidad en 20 mercados de la ciudad. En estos lugares, logramos recolectar 19.000 libras de material reciclable que se traducen en 6.400 quetzales para infraestructura y la mejora de la calidad de vida de los vendedores. Actualmente, ellos aplican nuestra metodología independientemente. En ocho colegios de la casa, necesitamos con más de 450 anillos fomentando una cultura ambiental. Junto a ellos, recolectamos 1.700 libras de material reciclable. El año pasado, implementamos nuestros puntos verdes, lugares estratégicos donde los barcos mercados pueden llevar su material. Crecimos de 4 a 9 puntos, lo que se traduce en un total de 37.000 libras recolectadas en esta área. A través del material, generamos empleo para mantener nuestros puntos verdes limpios y ordenados. Este es el caso de Carlos, quien en el punto verde, G22, se encarga de la administración y funcionamiento del mismo. Reciclatón cumple con factores ambientales y económicos al generar ingresos a través del material. Y va más allá, cumpliendo con factores sociales al intercine de sus ingresos en las comunidades. En comunidades invertimos el 50% de las utilidades de Reciclatón para incrementar el nivel y calidad de vida de sus miembros. Este año, nos expandimos de una a tres comunidades. Santa Catarina Pinula, Santa Fe y Zona 18. El material recolectado es almacenado en el centro de acopio, lugar al cual toda la comunidad tiene acceso. Con los ingresos, se mantiene un centro de alcance, lugar donde los jóvenes pueden recibir talleres alejados del peligro de las calles. Generamos fuente de trabajo. Hoy en Santa Fe empleamos a Juan José y dos ayudantes más. De lo generado, 10% es destinado para la sostenibilidad del proyecto. 40% para el pago de maestros y tutores en el centro de alcance, logrando pagar sueldos de hasta 600 quetzales. Y el 50% restante para todos los de los encargados del centro de acopio, generando sueldos de 500 quetzales para cumplir necesidades básicas de sus hogares. En alianza con el Colegio Roca de Ayuda y aplicando un enfoque colaborativo, iniciamos este año con nuestra tercera comunidad en Zona 18, donde los alumnos de reciclaje aplican nuestra metodología. En nuestras tres comunidades, hemos logrado recortar más de 4.000 libras, que se traduce a 3.000 quetzales. Este año, como parte de la innovación, creamos una aplicación que incluye la información completa del proyecto, ubicación de los puntos verdes y una plataforma interactiva que educa sobre el reciclaje. Hoy, nos invitamos a descargarla y sumarse a los más de 1.000 guatemaltecos que apoyan a través del reciclaje. Y estos son nuestros resultados. Impactamos directamente a 9.500 guatemaltecos y alcanzamos 340.000. Recolectamos 158.000 libras, que se traducen en 1.500 árboles salvados, 4 millones de litros de agua ahorrada y 700.000 kilowatts de energía economizada. Con nuestras cuatro áreas, generamos 41.000 quetzales destinados a la construcción de puntos verdes, mantenimiento del centro de alcance, mejoras en la comunidad y para el pago de sueldo de 6 empleados. Hoy, nos encontramos en la cuarta de 5 fases, buscando aumentar nuestras alianzas y duplicar el número de comunidades impactadas. En Reciclatón, estamos impactando la vida de guatemaltecos, promoviendo un nuevo estilo de vida y coloreando nuestra realidad a través del reciclaje. Las guatemaltecas hemos demostrado que somos capaces de marcar la diferencia. Andrea Cardona, primera mujer centroamericana en alcanzar la cumbre del ERE. Yolanda de Copino, quiso dar una solución y nos ahora creando uno de los menús más famosos. Julieta C, madre soltera y mujer emprendedora que ha luchado por salir adelante y mejorar su nivel de vida por medio de la elaboración de los tejidos. En un país en donde únicamente el 34% de la población económicamente activa está conformado por mujeres, estamos respondiendo a un factor social, empoderándolas y demostrando a lo que somos realmente capaces. Estamos comprometidos con mujeres como Julieta, a quienes a través de productos innovadores les brindamos una oportunidad de empleo. EcoWeaving se basa en la elaboración de cotejidos fabricados por mujeres de comunidades y necesidades. Los cotejidos están hechos a partir de desecho industrial de pre-consumo, constituidos por bobinas discontinuadas o efectuosas. Estas se ven incineradas o depositadas en basureros. Ahora nos presentamos como una solución a las empresas para gestionar el material correctamente, reutilizándolo y considerando un factor ambiental. Dentro de nuestro catálogo de productos les podemos ofrecer, llaveros, pulseras, separadores de libro, bolsas personalizadas, bombas caideñas y nuestro nuevo producto, marcas fotográficas. Contamos con otra línea de producto bajo la marca Dory, pulseras hechas con dos bolsas plásticas. Por medio de alianzas, Enactus VG se encarga la obtención de la materia prima. La fabricación de los cotejidos es 100% artesanal, ya que las mujeres se encargan del diseño y producción. Fomentamos una cultura ambiental utilizando cuatro distintos canales de venta, pedidos individuales, pedidos de precios, ventas de tiendas y eventos. Nuestros productos están a la venta en Cafetería Zurich, La Ecoteca, Corín, Ibu y Maia Street. Actualmente el proyecto está conformado por 21 profesorias, 8 de ellas pertenecen a Nuestra Señora del Carmen y 13 al Hogar Fía La Vida. El hogar alberga mujeres durante su periodo de embarazo, ya que vivían en ambientes vulnerables expuestas a condiciones de abuso físico o emocional. A través de la observación realizamos un estudio de necesidades, en donde identificamos una falta de ingreso de oportunidad laboral, ya que sus condiciones les conviven trabajar fuera del hogar. Les brindamos una oportunidad de empleo dentro de un ambiente agradable, para mejorar su calidad de vida. Y les transferimos conocimientos y destrezas para la elaboración de los cotejidos. Se ha desarrollado un enfoque colaborativo, en el cual las líderes capacitan a las nuevas mujeres que llegan al hogar. Y partimos de ello de autoestima, emprendimiento y trabajo en equipo, para fortalecer su calidad de vida y confianza en ellas mismas. Fomentamos convivencia familiar, en donde compartimos con las familias de las impactadas sobre la importancia de la labor realizada. Y nos enfocamos en empoderarlas en el largo plazo. Aseguramos a los que conozcan sobre contabilidad y finanzas, tanto en el área personal como en su negocio. A raíz de estas capacitaciones, hemos observado como ellas ahora tienen la capacidad e iniciativa para desarrollar nuevos trabajos con éxito. Además, realizamos estudios de tiempo para medir su productividad en el proceso de fabricación. Actualmente, nos encontramos en la tercera de cuatro pasos, buscando incrementar nuestros jornales de venta para aumentar los ingresos de las mujeres. Sabemos la importancia que el área de mercadeo ejerce sobre una empresa, por lo que este año invertimos nuestros recursos en el departamento de marketing. Primero, desarrollamos campañas publicitarias en Facebook, dirigidas a nuestro mercado objetivo y así atraer a clientes potenciales. Segundo, a través de redes sociales incrementamos nuestros alcanzados en 450%, dando a conocer nuestros productos y el impacto generado. Por último, abarcando medios como televisión, radio y periódicos, logramos mostrar a los guatemaltecos que estas mujeres le están dando un nuevo color a su realidad. Este año impactamos directamente a 21 microempresales y sus familias, mejorando no solo su situación económica, sino también su calidad de vida. Diez de ellas han permanecido en el proyecto durante dos años, confirmando que sus capacidades se están desarrollando en el largo plazo. Las mujeres generaron un ingreso de aproximadamente 400 quetzales por mes trabajado. Tuvimos un pedido de 600 unidades de nuestro producto más nuevo, generando ventas totales de 6.000 quetzales en dos semanas. Gracias a este, el ingreso de las mujeres aumentó hasta 300%. Obtuvimos ventas totales de más de 15.000 quetzales. Los expandimos a 5 nuevos puntos de venta. Julieta y las otras 20 mujeres son ejemplo de que las guatemaltecas, a pesar de cualquier situación, podemos romper paradigmas y así colorear la realidad de nuestro país. Para NACSUVG es importante motivar a empresarios guatemaltecos a confiar en nuestro equipo y contribuir juntos al desarrollo guatemala. Cumpliendo con uno de los sueños de varias generaciones de nuestro equipo, nace nuestro nuevo proyecto, SULUNA. La primera comunidad en NACSUVG, donde se replicarán todos nuestros proyectos. Hace un año, en este mismo evento, una empresa guatemalteca dio el potencial de sumarnos a uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de nuestro país. En el municipio de Santa Cruz, la laguna Zorolá, se encuentra una de las poblaciones con los índices de desnutrición y pobreza más crónicos. Fundación Castillo Córdoba, brazo social de cervecería centroamericana, tiene el objetivo de reducir esos índices en las aldeas de Sumuná, Pojomel, Chuitzanchac y Jaibalito. El proyecto es un modelo integral de desarrollo, basado en diferentes ejes. NACSUVG fue convocada para trabajar en el eje de empresarialidad. Característica que viene a todos nuestros proyectos. En Guatemala, una mujer del área rural tiene un ingreso 46% menor que una mujer del área urbana. Para satisfacer la necesidad de empleo de estas mujeres, iniciamos replicando Ecoviving. 24 mujeres generan por primera vez ingresos a través de la elaboración de los tejidos. NACSUVG se encarga de la capacitación, empoderamiento, control de calidad y comercialización. Y Fundación Castillo Córdoba debe brindar un espacio físico de convocar a las beneficiadas y de respaldo para nuevos canales de venta. En el mes de diciembre, con su primer pedido de 700 bombas navideñas, las mujeres incrementaron los ingresos de sus hogares en un 37% durante dos meses. Productos de Sumuná, como pulseras, llaveros y separadores de libros, son comercializados en restaurantes de subio, hotel jardines del agua, tiendas gallo y eventos especiales. Las mujeres incrementaron sus ingresos en un 9%, mejorando su nivel de vida. Mejoramos su calidad de vida a través de talleres, de emprendimiento, autoestima y trabajo en equipo. En junio, 32 mujeres de Chisanchá iniciaron la elaboración de pulseras DODI. La participación de la mujer en la economía de estas comunidades ha disminuido de 16 a 8%. Nosotros estamos revirtiendo esta tendencia a través de su empoderamiento. En octubre, de la mano con la casa de JAD, 15 mujeres de Focomer iniciarán con JAD la tercera línea de productos. Estas 56 mujeres están redefiniendo el papel de la mujer en el hogar guatemalteco, en comunidades donde no tienen las mismas oportunidades y el deseo de superación no es valorado. El desarrollo de una comunidad depende en parte de la capacidad de emprendedores de generar riqueza. Después de tres años de impartir un taller de emprendimiento a más de mil jóvenes de nuestra universidad, adaptamos nuestra metodología para emprendedores de su lunar. A través del taller liderando futuros empresarios, apoderamos a microempresarios como vendedores de frutas y verduras, agricultores y dueños de carretas de comida. Han sido capacitados en motivación empresarial y serán capacitados en administración, liderazgo empresarial y estrategias de comunicación efectiva. A través de un estudio de necesidades identificamos la barrera de lenguaje para impartir capacitaciones, por lo que cada miembro en acto se convierte en un coach para cada microempresario, desarrollando una metodología uno a uno. Juntos, utilizando el modelo de negocios Canvas, identificamos elementos como propuesta de valor, canales de distribución y relación con clientes para ampliar su conocimiento en el ámbito de negocios. Cada microempresario realizará su propio plan de negocios para medir efectivamente la comprensión de las capacitaciones y desarrollar en ellos un pensamiento crítico y emprendedor. Este semestre involucraremos alumnos de la Universidad del Bairro, quienes estudiarán casos reales de su luna para proponer mejoras e identificar oportunidades de negocios. Don Ignacio Sosa, agricultor, es parte de nuestro taller y desea adaptarse a las tendencias del mercado nacional. Para beneficiar a microempresarios como Don Ignacio, alumnos de nuestra universidad analizarán propuestas como Expansión de tierras, aplicación de canales de venta y contratación de personal con el objetivo de mejorar la rentabilidad de su negocio. Actualmente, 10 microempresarios cursan el taller, quienes esperan un aumento del 20% en sus ingresos para el final del 2014. Demostrando que riqueza más que generar ingresos, es cambiar la mentalidad de estas comunidades para pensar fuera de la caja. A lo largo de estos 8 meses, UN ha empezado a transformar a sus más de 1.500 habitantes para darle un nuevo color a su realidad. En acto su eje ha impactado 274 personas de la comunidad a través de sus proyectos Life y EcoMibre. Le definimos el papel de la mujer en 56 hogares permitiéndoles una fuente de ingreso económico. Empoderamos 10.000 empresarios para no solo mejorar negocios ya existentes sino también identificar nuevos. Replicamos dos de nuestros proyectos para mejorar el eje de empresarialidad de SINUNA. Nuestra meta para el final del 2013 es atender otras necesidades con nuestros proyectos, cosechando el futuro y recicla todo. Estamos marcando un precedente para convertir a SINUNA en un ejemplo para el resto de Guatemala. Para colorear nuestra realidad no es necesario hacer actos extraordinarios, sino actos ordinarios extraordinariamente bien. En acto su eje responde a los factores más determinantes para el desarrollo de nuestro país. Económico. Generando una actividad operativa de 60.000 que sales con un incremento del 6%. De la cual el 44% es destinada para el empoderamiento de nuestros beneficiados. Social. 63 oportunidades de empleo generadas impactando a más de 10.000 personas. Y alcanzando a más de 340.000 a través de los proyectos ambientales. 158.000 libras recolectadas a la vez que creamos un departamento para disminuir nuestro impacto en el ambiente. Este año impactamos a 15 comunidades en necesidad. Apoderamos a más de 140 guatemaltecos para su éxito en el largo plazo. Concretamos un total de 99 alianzas. Generamos un fondo de 36.000 que sales. Concretamos una meta con nuestra primera comunidad en Actus. En su VG no solo estamos cambiando nuestra realidad. ¡La estamos conociendo!